¡Prepárate! Damos inicio a una nueva temporada de Islas de Chile. Navegaremos para llegar a lugares remotos. ¿Cuánto tiene que caminar? Harto. Descubriremos desconocidas historias. ¿Usted lo lleva a caballo? ¿Sí, sola? Adiós, padre y madre. Y viviremos nuevas aventuras. Embárcate en esta nueva odisea. ¡Cáptame la música! DJ Hugo Hugo. Islas de Chile. Pronto. Nueva temporada en Zabingo. ¡Cáptame la música!